La nota editorial a continuación hoy titulada ¿Y cuál es el manejo? Manejar es conducir hacia un rumbo determinado, asumiendo la tarea de guiar con destrezas y habilidades la nave que hemos abordado. Esto, en materia de tránsito, define el concepto de manejo. Sin embargo, el manejo al que nos referimos es otro. Se trata de la administración y control del Parque Nacional Luis Kim, enclavado en la zona montañosa comprendida entre San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa. Reconociendo la necesidad de impulsar políticas de desarrollo integral que permitan recuperar la foresta para que fluyan los manantiales y se eleven las condiciones de vida de los seres humanos, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispuso otorgar mediante la modalidad de comanejo la administración y control de las áreas protegidas como una alternativa de organización que oriente y promueva la participación comunitaria en armonía con la naturaleza. Así pensamos que ocurriría con el comanejo del Parque Luis Kim, donde existen entidades sociales que han sido excluidas de los planes y programas de desarrollo. Obviamente la exclusión implica desnaturalizar la esencia de los llamados comanejos, en tanto dejan fuera a decenas de campesinos que por generaciones se han dedicado al cultivo del café y otros frutos. Hombres y mujeres que nacieron y aún viven en las montañas, hoy no califican para formar parte del comanejo de un parque en el cual vieron morir sus abuelos, sus padres y amigos de infortunios. Y no califican porque simplemente los excluyen quienes hoy administran. De ahí la pregunta, ¿cómo se explica que personajes de cuello blanco administran el Parque Nacional Luis Kim sin tomar en cuenta a quienes nacieron, viven y sobreviven en las montañas? Aquí se cumple el dicho de, afuera vendrán y de casa nos votarán. Desde este púlpito al servicio del pueblo queremos llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que asuman revisar las entidades que administran el parque, específicamente en la zona del Manaclar, donde la Junta de Vecinos acaba de denunciar que de forma arbitraria han impedido que continúen reparando el camino de acceso a esa demarcación. Una acción que ha sido rechazada y asumida como una provocación. Ahora que el ministro Orlando Jorge Mera anuncia que visitará los próximos días el Parque Luis Kim por la zona del Manaclar, es la gran oportunidad para escuchar las voces de los comunitarios que habitan en esa montaña, porque ellos también son hijos de Dios y merecen ser tratados con dignidad. Es lamentable que, según los rumores que corren de boca en boca, el Estado dispone de muchos millones de pesos para los comanejo, por lo que los campesinos hay que tenerlos cada vez más lejos. De esta manera damos por concluida la emisión estelar de Peravia Noticias este miércoles, agradeciéndoles como siempre su fiel sintonía. Les acompaño Estefanny Martínez, tengan todos feliz resto de la noche, será hasta la próxima. ¡Gracias!